Convulsiones en gatos, causas, síntomas y quehacer en caso de un ataque. Las convulsiones en gatos pueden ser una experiencia aterradora tanto para los felinos como para sus dueños. Ver a tu gato en un estado de convulsión genera una gran angustia, pero es crucial mantener la calma para poder ayudarlo de la mejor manera posible. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las causas de las convulsiones en gatos, como actuar en caso de que ocurran y que tratamientos existen para controlar este problema. ¿Qué son las convulsiones en gatos? Las convulsiones en gatos son episodios en los que el cerebro recibe descargas eléctricas anormales, lo que provoca movimientos involuntarios, rigidez muscular y otros síntomas preocupantes. Estas convulsiones no son frecuentes en gatos y suelen ser el síntoma de una enfermedad subyacente. Causas de las convulsiones en gatos Las convulsiones en gatos pueden deberse a diferentes factores. Algunas de las causas más comunes son Enfermedades infecciosas, como la toxoplasmosis, encefalitis, meningitis y la peritonitis. Traumatismos craneales, golpes o caídas que afectan el cerebro. Intoxicaciones, por insecticidas, venenos o productos de limpieza. Problemas metabólicos, como la hipoglucemia o enfermedades hepáticas. Tumores cerebrales. Rabia. Uso inadecuado de medicamentos. Deficiencia de tiamina, vitamina B1. Parásitos que han migrado anormalmente en el cuerpo. Leucemia o inmunodeficiencia felina. Síntomas de las convulsiones en gatos. Los síntomas de una convulsión en gatos pueden marear, pero algunos de los más comunes son Movimientos descontrolados de las patas. Cuerpo rígido. Pérdida de la conciencia. Babeo o salivación excesiva. Caídas repentinas. Defecación o micción involuntaria. Además de estos síntomas, algunos gatos pueden presentar signos previos, como esconderse o buscar la atención de sus dueños. Es importante estar atento a cualquier comportamiento extraño para actuar a tiempo. ¿Qué hacer durante un ataque de convulsión en gatos? Si tu gato sufre un ataque de convulsión, es esencial que actúes con calma y sigas estos pasos. 1. Mantén la calma. Evita hacer ruidos fuertes o hablarle, ya que esto puede citar más su sistema nervioso. 2. Retira objetos peligrosos. Quita cualquier cosa que pueda lastimar al gato mientras convulsiona, pero evita tocarlo a menos que esté en peligro de caerse. 3. Apaga las luces y reduce el ruido. Apaga la televisión, la música y baja las luces o cierra las cortinas para reducir estímulos. 4. No intentes darle agua o comida. Espera a que el ataque haya terminado completamente antes de ofrecerle comida o agua. 5. Llévalo a un lugar tranquilo. Una vez que pase el ataque, colócalo en un lugar fresco y silencioso y mantén vigilancia hasta que se recupere. 6. Consulta al veterinario. Es fundamental contactar al veterinario inmediatamente después de que el ataque haya terminado para evaluar la situación. 7. Diagnóstico de las convulsiones en gatos. Para diagnosticar adecuadamente las convulsiones en tu gato, el veterinario necesitará información detallada sobre sus síntomas y antecedentes médicos. El diagnóstico puede incluir. Historia clínica completa. Exámenes neurológicos. Pruebas como electroencefalogramas, radiografías, análisis de sangre y orina, entre otros. Esto permitirá determinar si se trata de convulsiones causadas por una enfermedad subyacente o si se está frente a un caso de epilepsia. 7. Tratamiento para las convulsiones en gatos. El tratamiento dependerá de la causa subyacente de las convulsiones. En general, los veterinarios suelen recetar medicamentos como el fenobarbital para prevenir futuros episodios y el diazepam para controlar las convulsiones cuando ocurren. Estos fármacos deben ser administrados bajo la supervisión del veterinario, ya que algunos no son adecuados para gatos con problemas hepáticos. Es importante seguir el tratamiento de por vida, administrando los medicamentos a la misma hora cada día para evitar recaídas. Con el tratamiento adecuado, tu gato podrá llevar una vida normal. Mantén la calma y actúa rápidamente. Las convulsiones en gatos son una señal de que algo no está bien con la salud de tu felino. Aunque son alarmantes, mantener la calma y acudir rápidamente al veterinario puede marcar la diferencia. Un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado ayudarán a tu gato a mejorar su calidad de vida y a reducir la frecuencia de estos episodios.